Recibimos en nuestro set, aquí en esta transmisión especial de matinar, a Ramfis Domínguez Trujillo, quien es el presidente del partido Esperanza Democrática y quien aspira a la presidencia de la República allá en la República Dominicana. Le damos la bienvenida, Ramfis. Buenos días, buenos días, Laura, buenos días, Alberto. Qué gusto verles por aquí. Ya nosotros nos habíamos visto en varios programas por allá, pero ahora aquí en la gran ciudad de Nueva York. Así es. Este proceso que lleva de aspirar a la presidencia de la República, ¿cómo tú ves este proceso? Estamos a ley de dos años, claro, pero viene el proceso de escogencia de candidatura. ¿Cómo tú ves, cómo te estás preparando? Bueno, a mí me ha sorprendido la cantidad de encuestas que están haciendo en estos días, que fulanito, que sultanito, que el partido este, que el partido lo otro, y estamos a ley de dos años todavía, donde mucho puede pasar. Tenemos una gran esperanza porque el presidente de la Junta, Román Jaques, Liranzo, nos expresó hace algunos meses que tienen la intención de cedular para el 2024 un millón doscientos mil dominicanos de la diáspora, de esa gran comunidad, lo cual puede transformar el resultado de las elecciones, porque son dominicanos comprometidos con su patria, dominicanos que no se pueden comprar con quinientos pesos un picapollo y un pote de romo, y son dominicanos que piensan, libres pensadores, que buscan soluciones y propuestas. ¿Y tienen tantos dominicanos cédulas al día para poder llegar a ese número de empadronados? Pues justamente en el proceso pasado, para el dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, teníamos alrededor de unos doscientos mil dominicanos cedulados, empezamos un proceso de empadronamiento, y digo empezamos porque nosotros dimos un impulso, llegamos a casi seiscientos mil, quinientos ochenta y cuatro mil dominicanos, y ahí la Junta Central Electoral pasada cortó realmente todas las ventajas, todas las facilidades que le estaban dando a los dominicanos para que se pudieran cedular. Entiendo yo que esta Junta tiene una visión más amplia, pluralista y democrática, y que van a poner todos sus esfuerzos, y nosotros pusimos a disposición de la Junta nuestras estructuras aquí en Nueva York y todas las zonas aledañas. ¿Pero no se han iniciado estos operativos de cedulación? Sí, claro que sí, la Junta hizo un recorrido, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en Europa, para dar a conocer esa iniciativa y para hablar de la manera en que ellos iban a implementar eso, y está viento en popa, y le vamos a dar un espaldarazo ahora. En el caso del partido Esperanza Democrática, ¿está reconocido por la Junta Central Electoral? Nosotros entregamos en octubre del año pasado con cuatrocientos setenta y ocho mil quinientas sesenta y tres personas empadronadas, solo en la República Dominicana, y quiero decir que realmente a mí me molesta, me indigna el hecho de que los dominicanos, residentes de la diáspora, no cuentan para el reconocimiento de un partido. Nosotros tenemos cerca de trescientas mil personas inscritas en Estados Unidos, Canadá, Europa, y Latinoamérica y el Caribe, y no cuentan. Tuvimos que fajarnos allá para recoger casi medio millón de firmas. Lo hicimos, entregamos con cuarenta y seis locales y una base dirigencial de cerca de nueve mil personas en el territorio nacional. Ya superamos el proceso técnico de la Junta y estamos a ley de semanas para la certificación formal, según incluso las expresiones del mismo Román Jaques, con quien sostuvo una reunión hace alguna semana. O sea que ya habiendo alcanzado ese hito histórico, pues es el primer viaje en Nueva York en tres años para fortalecer ahora los lazos con nuestros equipos aquí. ¿Pretende aspirar nuevamente en el 2024? Bueno, nosotros estamos tomando todos los pasos de lugar, incluso interponiendo los recursos necesarios para susanar la candidatura, que yo me comprometí con los miembros del partido, tenerla susanada para julio del año que viene, cuando la Junta abre oficialmente la precandidatura, pero ya luego de eso será el partido quien va a decidir los candidatos nuestros. ¿Cuál es el estatus actual del tema de la candidatura luego de que ya salió de la Junta Central Electoral? Bueno, justamente hemos interpuesto recursos allá en República Dominicana, porque no solo que se nos violentó el derecho según la constitución y las leyes internacionales, puesto que a mi familia se le puso un impedimento de entrada al país, por lo cual yo tuve que nacer obligatoriamente aquí en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, hablando de la doble candidatura de otros candidatos que se presentaron a las elecciones, como lo es Lionel Fernández, que mantiene su doble nacionalidad y tiene su pasaporte norteamericano, pero sobre la base de ese criterio nos rechazaron la candidatura. Entonces estamos impugnando esa decisión de la Junta Central Electoral para nosotros poder, vuelvo y repito, subsanar eso para julio del año que viene. Una de las cosas que se le impugnaba era que usted no era residente en la República Dominicana y la ley establecía que tenía que tener por lo menos cinco años residiendo en el país. ¿Realmente usted resolvió esa situación? No, es que nosotros tenemos viviendo en el país desde el 2002, cuando Hipólito Mejía, mi tío, era presidente. Entonces nosotros esa condición nunca la hemos tenido, porque nosotros hemos vivido mucho tiempo en la República Dominicana. Lo que pasa es que buscaron cualquier tipo de excusa para no certificar la candidatura nuestra. Siempre he dicho y mantengo que los negocios míos están en los Estados Unidos, lo cual me ha dado una autonomía frente a la política dominicana. Y tengo casa en Miami también, pero muchos políticos de la República Dominicana también tienen esa condición. Dijo al expresidente Hipólito Mejía, mi tío tiene buena relación. Claro, muy buena relación, muy buena relación familiar, familiar. ¿Y cómo evalúa que va la gestión del perreo? Muy débil, muy débil. Entiendo que el pueblo estaba esperando un cambio real, una transformación, y ha quedado muy lejos de eso. Se ha visto una pequeña reseña de lo que él ha querido hacer en temas, por ejemplo, fronterizos, donde nosotros propusimos un muro, él ha hecho una veja perimetral en términos del crecimiento económico, sigue el crecimiento económico, pero el progreso económico no se siente. Un alza en la canasta básica, en la tarifa eléctrica, en el costo del combustible. Han incrementado la deuda de mil millones de dólares, han hecho un sinnúmero de cosas que realmente no se ajustan a un verdadero cambio. El proceso público ha visto un crecimiento de 600 a 700 mil empleados. O sea que estamos todavía con la esperanza de que algún cambio firme venga por ahí. Vemos que están accionando en contra de la corrupción, pero nosotros tenemos que ver cómo termina. No es cómo comienza, sino cómo termina en Odebrecht. También todos con mucha esperanza vimos eso, pero al final no pasó nada. En el caso de la ley de extinción de dominio que se promulgó en el día de ayer, ¿cómo ve eso con el proceso anticorrupción? Creo que es un buen comienzo, pero le quitaron algo que a mi entender era fundamental, y fue el aspecto de retroactividad, porque nosotros no podemos simplemente decir, bueno, el pasado, el pasado, y ya vamos a mirar hacia el futuro. Hay mucho dinero que fue robado, que fue malversado de las arcas del Estado, y tenemos que caerle atrás. Si a la gente no solo quieren ver presos a los corruptos, sino quieren que se le quiten el dinero robado, que en mi opinión son miles y miles de millones de dólares. Usted empezó hablando de las encuestas que se están haciendo allá, y una de las cosas que me llamó la atención, porque varias encuestas, la última fue una mexicana, precisamente de empresario que es propietario, inversionista de este hotel. Correcto. Ahí se hablaba de que en cualquiera de los escenarios, el presidente Luis Abinader tiene un 56%, pero colocaba a Leónel Fernández en una muy buena posición, o sea, una polarización. ¿Cómo usted ve este proceso así? Mire, yo creo que hay que ser realista. Yo vi una encuesta que me merece mucho respeto, allá mismo de República Dominicana, y no la hicimos nosotros para que estemos claros, sino fue uno de los grandes líderes de los partidos políticos, al cual me lo voy a reservar, pero es del partido actual, y me dijo que el PRM tiene un 35%, lo cual le doy credibilidad a esa cifra. Dicen que el PLD tiene un 20%, dicen que la Fuerza del Pueblo tiene un 8%, y yo siempre dije que el PLD y la FUP se iban a compartir sus dirigentes, sus militantes, y dicen que el 37% de la población no votaría por ninguno de esos partidos. Y yo creo que ante el escenario público que estamos viendo, el descalabro político, yo creo que eso hay que verlo. Finalmente, para cerrar, ¿cuál es la propuesta condensada y lo más breve posible que le llevaría en una eventual presentación de su boleta a los dominicanos? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que hablar de la soberanía, tenemos que solventar esa crisis migratoria imponiendo un criterio de ley y orden. Yo dije que el primer día nosotros vamos a imponer una orden ejecutiva para empezar a repatriar a todos los nacionales asentados de manera irregular. Tenemos que frenar el tema del endeudamiento, renegociar la deuda pública con una moratoria e invertir en el campo, el campo dominicano, para crear nuevas fuentes de ingreso, para impulsar el desarrollo económico del país. Tenemos que trancar a los corruptos, tenemos que solventar la crisis con la delincuencia que nosotros estamos viviendo, donde se ha convertido, como lo dijo Monseñor Castro Marte, en una pandemia de delincuencia. Hay puntos neurálgicos, tal y como es el ataque a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos naturales. Tenemos que cesar la explotación minera en beneficio de otros países. Recuperar la patria, señor. Una restauración absoluta de la educación. Hay que subirle un 8%, imponer un criterio realmente de educar al pueblo, porque si queremos una verdadera democracia, necesitamos educación. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Bueno, fue, despedimos a Francis Domínguez Trujillo, presidente del partido Esperanza Democrática, y que además de eso aspira a la presidencia de la República. Nosotros continuamos aquí...